Mamá, ¿cómo estás en la tina? Ni nada que quita, ni es la quita, sobra. La tina camina una, ni va a pedir como una aquí en la Panamá. Oh, dahil ikaw ang aking mata, sa ting mundo'y aking iwan na, hira na magipakinga. Kaya huwag nga lala, ipigot ngayong matatana, pahinga muna ako na mahalay, iba sa labis sa'yong nagawa, mama. Pahinga muna ako na. La tina, 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 la tina. Papa, naaalala mo, papa? Nung ako'y patapa, di ba? Mungkay puso yung hinanda, sa mga pagay na buhay ang may dala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!